Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la metodología 8D, una herramienta poderosa para resolver problemas de manera efectiva. Aprenderemos en qué consiste cada una de las ocho disciplinas, cuándo aplicar esta metodología y cómo implementarla una vez que hayamos identificado el problema. Así que empecemos. Primero, ¿qué es la metodología 8D? Es un proceso estructurado utilizado para identificar, corregir y prevenir problemas en productos o procesos. El 8 significa que hay 8 pasos clave que debemos seguir. Disciplina número 1. Formar un equipo. El primer paso es reunir un equipo dedicado para abordar el problema. El propósito es formar un grupo de expertos que puedan investigar y resolver el problema de manera efectiva. Disciplina número 2. Definir el problema. Aquí se define el problema de manera clara y específica. El propósito es comprender completamente el problema antes de avanzar en su solución. La disciplina número 3. Es contención de emergencia. Se trata de medidas inmediatas para evitar que el problema empeore. El propósito, bueno, es prevenir impactos adicionales mientras se investiga el problema. La disciplina número 4. Análisis del origen del problema. Se investigan las causas raíz del problema y el propósito es identificar por qué ocurrió el problema y cómo evitar que vuelva a suceder. La disciplina número 5. Acciones correctivas. Aquí se desarrollan y aplican soluciones a corto plazo. El propósito es resolver el problema de manera inmediata. La disciplina número 6. Verificación de las soluciones. Se verifica que las soluciones funcionen como se espera. El propósito es confirmar que las correcciones sean efectivas. La disciplina número 7. Es prevenir la recurrencia. Se implementan medidas para evitar que el problema vuelva a ocurrir. El propósito es asegurarse de que el problema no se repita en el futuro. La disciplina número 8. Reconocimiento del equipo. Se reconoce y celebra el trabajo del equipo. El propósito es motivar a la gente y agradecer al equipo por su esfuerzo y su contribución. ¿Cuándo aplicar la metodología 8D? Ahora que conocemos las 8 disciplinas, ¿cuándo es apropiado aplicar la metodología 8D? Es ideal para problemas complejos, recurrentes o críticos que requieran una solución efectiva y duradera. ¿Cómo implementar la metodología 8D? Bueno, finalmente hablemos sobre cómo implementar la metodología 8D una vez que hayamos identificado el problema. El paso 1 es forma el equipo multidisciplinario. Aquí vamos a proponer y vamos a seleccionar a las personas que se involucran en el proceso de la producción del producto o que tengan que ver con el proceso. El paso 2 es definir ya claramente el problema. Aquí nos vamos a apoyar de este formato que estamos utilizando. Vamos a plantear lo que son nuestras lluvias de ideas. El paso 3 toma medidas de contención de emergencia. ¿Qué se va a hacer de forma inmediata para evitar que el problema siga avanzando y que estas medidas sean viables tanto en tiempo y económicamente? Después viene lo que es el paso 4, que es investigar las causas raíz. Para ello nos vamos a apoyar del diagrama de Ishikawa, donde vamos a plasmar si tiene que ver con lo que es máquina, con lo que es la mano de obra, si son materiales, si es el medio ambiente, etc. Aquí vamos a definir estas variables. Después implementa acciones correctivas. Ya vamos a ir directamente al piso y se dan las instrucciones que deben de ser claras y precisas. Después el paso 6 es verificar las soluciones. Es asegurarnos una vez que se hayan dictado, se hayan ejecutado en piso y bueno, hay que verificar que realmente estén funcionando y más importante, que se hayan llevado a cabo. El paso 7 implementa medidas preventivas para evitar que vuelva a surgir este problema. El paso 8 reconoce y celebra el esfuerzo del equipo. Ahí lo tienen. La metodología 8D es una herramienta poderosa para resolver problemas de manera efectiva. Conocer cada una de las disciplinas y cuándo aplicarlas puede marcar la diferencia en el éxito de tu solución. Así que adelante, enfréntate a esos problemas y aplica el método 8D para superarlos. Gracias por unirte a nosotros hoy. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido relacionado con el desarrollo y la solución de problemas. Hasta la próxima.